Inaugurada en Bruselas, la exposición El Principito entre los Hombres, una muestra que envuelve a los visitantes en su mundo de inocencia con espacios de realidad aumentada. Esculturas táctiles florescentes y talleres interactivos dan alas a la imaginación de los niños e invitan a los adultos a reencontrarse con su yo de la infancia. Cobijada en la Bruselas, la exhibición El Principito entre los Hombres sigue un itinerario en cuatro capítulos donde los espectadores descubren una novela alegórica, poética y filosófica, informó Mi Ciudad TV con agencias acreditadas.